No quería dejar pasar por alto el agradecerles por todos los mensajes que me han mandado en diferentes redes sociales, gente del fútbol, no del fútbol, colegas, y bueno, acá estamos, nos tocó vivir esta injusticia, así que, nada, como siempre digo, con mucha actitud, siempre encontrando lo positivo y siempre para arriba, así que, eso quería decirles y agradecerles. Nos tocó vivir un fin de semana muy triste, donde perdimos a un colega, donde perdimos a una persona, a un ser humano, no a un robot, así que tengamos empatía, solidaridad y respeto. Abrazo. Un abrazo grande para el tanque. También delantero y uruguayo. Sí, señor. Es el máximo goleador uruguayo en el fútbol argentino, ¿eh? Máximo goleador. Este es un golazo para New West frente a Arsenal. Allá, por el 2005, 16 años atrás, en La Lepra. Golazo desde muy lejos, ¿eh? Santiago Silva y el mejor gol en cada club en la Argentina. Gran definición desde muy lejos. Le vamos a mostrar nueve goles porque fueron nueve los equipos en los que jugó el tanque. En varios de ellos fue campeón y en varios de ellos fue goleador del torneo. Campeón, por ejemplo, en Banfield. Contra Chacarita. Este es un extraordinario gol en esa apertura 2009 con Pelusa Falcioni como entrenador. Con el tanque Silva, con Erviti, con Papelito Fernández. Esa, la dupla que hicieron con Papelito Fernández en ataque fue muy buena, ¿eh? Y esa definición estupenda. Bien lejos. Al palo izquierdo. Es el triunfo de Banfield contra Chacarita. Apretadito, 1 a 0. Me genera lo mismo que me pasa con Pepe Sanz. Esos delanteros que tienen siempre hambre, que quieren siempre un poco más, hasta por una cuestión generacional. Este es un golazo que hace, jugando para Belén, orden cronológico. Obviamente, para Belén les hace un golazo. Él es bien diestro y hace un gran gol de Zurda. ¿A qué yo festezco? Con Morales, con Burrito Martínez. Creo que estaba Augusto Fernández también. Mirá, para con derecha. Le queda un tanto atrás. Miró y así definió. Gran gol, entonces. En el estadio de Malfitani, con el pelotazo largo de Zapata y la notable definición. Dejen jugar al tanque, que así define. Después pasó a Boca. Y en Boca va a derrotar a Colón, 1 a 0, con gol de Silva, que estaba lejos del área, pero se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo. Llegó y la calzó de tijera para poner el único gol del partido. Frente a Colón. Ahí está, el primer palo fue Walter Erbiti. Al segundo, centro de Zitanich. Fue Santiago Silva. Como Boca también campeón, ¿eh? Cuatro años después de jugar en el taladro, va al clásico el taladro, porque se va a jugar a Lanús. Y el día que debutaba, miren el gol que hace. Me imagino a Linchano diciendo, bueno, arrancó bien, arrancó bien el pelado. Y claro, mirá el gol que hace contra Belgrano, sí. Primero en Banfield, después en la engrana. Golazo, el abrazo con el Laucha Costa. Y un gran gol, digo, con la camiseta de Granate. Frente a Olave y frente al Pirata Cordobés. En Lanús también iba a ser campeón de la Copa Sudamericana. En ese 2013 con Silva. Claro, con los mechizos. Y acá lo vamos a ver jugando ya en Arsenal. Para aprovechar una mala salida. Traba, pelea y toca. Victoria del Arce 3-2 contra Argentinos Juniors. Error de Álvarez en la salida. Freire tampoco tuvo ese pase de Álvarez. Fue malo. Freire tampoco corrigió. Mal tagliati no pudo. Y toca al gol Santiago Silva. Talleres Argentinos Juniors va a jugar en la T y va a marcar. Sí, en el equipo cordobés también, por si alguno lo recordaba. La deja pasar, la deja correr. Y de fines de sur de arriba golazo para Talleres. Frente a Argentinos Juniors. En aquel campeonato del año 2018. Orden cronológico, mejor gol del tanque Silva en todos los equipos que jugó en la Argentina. Le decía Fernando, son nueve goles, nueve equipos. Golazo para la T. Golazo para el equipo cordobés. Pero hay más. Chama Saka en el 2018. Único gol para ganarle a Godel Cruz. El partido estaba 0 a 0. 26 del segundo tiempo. Pica, bien habilitado. Con espacio. Tira un sombrero corto. Tira el segundo sombrero. Gran gol. Muy lindo gol para Gimnasia Grima La Plata contra Godel Cruz en el 2018. Habilitado, sí. Después, un recurso acá. Otro recurso acá. Ganó Gimnasia. Y tenía dos formas de gritar los goles. Ahora tiene, ¿no? Una, quietito. Y la otra gritándolo como un loco. Como loco, como loco, como loco. Claro, jugó en boca a poco tiempo. Y le va a marcar a boca un golazo. Este es un golazo. El taco de Batallini, ¿no? Es un golazo con el taco de aire de Batallini. Y él define. No lo grita. No lo grita jugando para el bicho. Es la mismísima bombonera, pero atenti. Miren al taco de aire. Tac, Batallini. ¿Cómo define? Por arriba. Es un golazo. El de Silva, que nos va a mandar a la primera pausa. ¿Ya se viene momento retro? ¿San Lorenzo campeón de la Supercopa?